Bueno chicos, seguimos aquí en la decilinera y pues justamente acaba de llegar un joven. No se la esperaba, no se la esperaba. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cómo? Daniel. Daniel. Así es. Yo Gael, dije yo Gael. Venimos a jugar algo conmigo. Depende. Le va a gustar, le va a gustar el juego. Vengo hoy a regalarle nada más y nada menos que su gasolina, si usted la atina directamente como fulearla, ¿verdad? Usted le tiene que decir a aquel amigo que lo está atendiendo, mire fuleenme. Pero usted antes me tiene que decir una cifra en que sales. ¿Cuánto cree que le entra a su moto en este momento? Y entonces si usted la atina, yo se lo pago. De lo contrario, pues, usted se queda con la deuda, ¿verdad? Pero imagínese que sea el afortunado y yo pues de gratis su gasolina. Aproveche, ¿se anima? Está bien, aunque me quede trapeando pisos de casa. Ok, ok. ¿Usted acepta o que conste? ¿Cuánto cree que le entra a su moto? Ah, quizás unos 75 quetzales. ¿75? Ok, él ya dijo que 75 quetzales. Tú decíle al amigo que te la fulee. Eh, regular, ¿verdad? Ok, ok. ¿Regular dijiste, verdad? Sí, regular. ¿Le dijiste que la fuleara, verdad? Sí. ¿No le dijiste ni una cantidad en específico? No. Ok. Igual ahorita le preguntamos al señor. Ahorita que vengo para que dan que todo es aquí netamente legal. Estamos en una gasolinera de aquí del área de Coan. Y pues vamos a estar en diferentes gasilineras con los patojos. A ver si nos encontramos con algunos de ustedes. ¿Verdad? Ya hacemos esta dinámica. Si les gusta, dejen su comentario. Y no sé, ustedes han dicho que hagamos cositas productivas. Y yo creo que esto les puede gustar. ¿Verdad que le dijo que fulea, verdad? Sí. Ok, ok. Vamos ahí, van apenas 5 quetzales. 10, 20, 28, 36, uy, uy, uy. Miren, pues ya van para 60. Elijo 75. 73. 74. Yo creo que sí, amigos. Sí entró los 75. ¿Qué tal? Cabal con los 75, me va a decir que Cabal se fulió. Sí. Usted es brujo. Ya sabía que iba a venir yo como. No, de pura suerte. ¿Cuánto le iba a echar a usted si no le hubiera ofrecido esto? Pues yo iba a venir a echarle 50 quetzales. No, pues 25 y de ganancia, pa. Pero para que vean que sí es cierto que tengo... Como haría yo, todas las tarjetas son digitales, va, chicos. Yo le cancelo aquí. Bueno, chicos, para que vean que es cierto que yo cumplo y pues el latino fue el primero, el primer ganador de muchos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ve estas dinámicas? ¿Le gusta o no le gusta? Pues sí, ojalá y sigan haciéndolas. Que apoyen los chicos, ¿verdad? Es muy buenas, sí. ¿Es netamente verdadero? Sí, sí. Ok. Bueno, gracias. Gracias.